El callejón se ha quedado huérfano La calle respira su misión El camello es un ejecutivo Y el mercado una especulación El futuro de tus padres En la fachada lo puedes ver Antiguo y desolado Contigo que va a nacer Por esto, todo o nada Lo demás no sobra Bastante, todo o nada Lo demás no sobra Lo demás no sobra Lo demás no sobra Lo demás no sobra Bastante, todo o nada Lo demás no sobra ¡G heiße! ¡Viva! ¡Viva! Generando de tu tiempo A donde te lleve el viento Sin suerte y sin dinero Una botella, una botella Una botella para mis herederos Generando de tu tiempo A donde te lleve el viento Sin suerte y sin dinero Una botella, una botella Una botella para mis herederos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!